El Heiken del medio de YouTube, aquí sigue Spartan con un nuevo video, el Kiden Bueno gente, estamos en una partida de Team Sniper y ya estaba empezada, pero bueno, vamos a ver El este va a tener un gameplay de Heiken, la verdad, hasta ahorita se los pude traer Espero que no me vaya tan mal, a ver, ¿dónde están? Maldito Snobie, ¿dónde están? Oh, hay un tercero, ¿no? ¡Ah, mata a la cara! ¡Ah, Snobie a defenderlo! ¡Ah, Snobie a defenderlo! No pueden solitos, tienen que meterlo ahí, pero bueno La verdad, esto más a mí me ha visto mucho desde Halo 3 La verdad, me gusta mucho, no sé, recuerdo de esos inicios como... ¡Todos tuvimos! ¡Ay, güey, qué pedido, no lo vi! Ah, es que apareció jugando sin sonido, gente Porque o grabo con sonido o juego con sonido y prefiero grabar con sonido Y yo no escuchar, mi madre, así para mí... ¡Ah, qué suma! ¡Ay, gente! ¡Qué pésima partida les estoy trayendo, ¿verdad? ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, no! ¡Vieron! Ese fallo, o sea... ¡Ay! ¡Como tres tiros y ninguno le ha dado, no más! Perdón, vamos a ver, no sé si podemos mejorarlo... ¡Ah, no! ¡Ah! 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 ¡Es que no los veo, gente! ¡No los veo hasta que me dan mi rape! ¡Como... ¡Una y dos, más, más, cuatro veces! ¡Ah! Creo que vamos a hacer algo, vamos a buscarlos por aquí... No se ven, no se ven... ¡Ni habéis hecho aquí! ¡A ver! ¡Ay, no! ¡Ya, ya, ya, ya te vi! ¡Pinche, canta! ¡Ya te vi! ¡Ahora sí te voy a dar tu rap! ¡Ahora sí te voy a dar tu rap! ¡Ahora sí! ¡Gunché, gunché! ¡Tómala, puto! ¡Cómitele, cómitele! ¡Ay, wey! ¡Ah, a ver! ¡Tómala! ¡A sentarme! ¡Carga, carga los nuevos! ¡A ver, a ver! Ahí estaba uno, ¿no? Ah, es que no los veo bien, gente. No los veo bien. A ver, a ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están, putos? Ah, mira. A ver, a ver, a ver. ¿Para acá dónde están, no? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ay, güey. Black, Black, Black. Te salgo a la acá, amigo. Te salgo a la acá. A ver, ¿qué hora estoy grabando? Estoy grabando a las 12.17. Algo temprano y a las tarde. A ver, ¿dónde lo mataron, mi amigo? ¿Dónde está la guerra, amigo? No tengo. Tómalo, hay que ir al primero. Hay que ir al primero. Ay... Ay. Ay... No creo en ninja, lol. Ajaj. A ver, a ver, a ver... A ver, a ver... Yo se que voy a perder todas, yo se ve Si, estoy jugando de lasco, ay por que juego tan mal, por que juego tan mal Ay gente Que, que, que what the fuck hoy Oh, por la espalda, por la espalda Me van a ir para poder respetar Oh, otro, otro Ay, wey Que, aah, no, ay, toma ya Ay, encendemos un cuisco Encendemos un cuisco, pum Ay, lo que agancho nada más No, 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 no Ay, ya amarillo con la escopeta Ay, que lucidillo ese, wey Concha, concha, concha Toma la, concha de terminar De terminar, de terminar, de terminar No, 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 no Vamos a llegarles por acá Por la espalda, vamos a ver Ah, ahí está, ahí está Ahí cae, ahí va a querer No, 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 no No, no, no No, no Tómala Ah, si estáis en un productive ¡Aah! No se me pasa por los curar No, uno está del otro Ok, todo bonito Vamos por la venganza, gente Ya está, aah, que ca... Ay, 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 ay. Vamos, 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 vamos. Vamos. Ah, miren, vamos perdiendo por mucho. No me voy a fijar en el marcador. A ver, a ver, a ver, a ver. Toma. No saques tu escapeta, no saques tu pinche escapeta, marcón. Un caja. Ay, wey. Ay, pero, o sea... Bueno, aquí sí está bien el show T-Sniper, que haya escapeta, pero... Intenten usarlo mal, pero esto va a ser muy fuerte. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Ahí va, dónde está mi over, dónde está mi over, aquí. Ahí va, dónde está mi over, aquí. Ah. Ay, gente, bueno, nos quedamos en triple muerto. Bueno, no está saliendo tan mal. Yo ya lo logré emparejar un poco. T-Sniper. Gancho, 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 gancho. Tómala. Ay, wey. Que, que, que... Ay, wey. No lo vi. Nada, ya no, ya sacamos una triple kill. Al menos. Voy a levantar el jumpy con eso. A ver, a ver, a ver. Quedan cinco minutos. Tómala, puto. Ja, ja, ja. Gato, rape. Pero me tengo que matar, vea. No, 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 no. Vamos por la venganza. No, no, no. Ay, wey. No, no, no. Es tan lucido, es que se pueden matar. Pero está chavo, el bate, está chavo. A ver, que está prendiendo a poner esta chavo. Me parecieron los gatitos. No están, están. Tu, 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 tu. ¿Dónde está? A ver, gente, le juro que no lo vi. Digo, sirio, estoy ciego. Tal vez, tal vez, estoy ciego. Tomala, puta, vea, la vea, vea. Bueno gente, pues igual me divertí jugando esta partida, la verdad estuvo muy buena. Estuvo muy buena la partida. Espero que les haya gustado y les quiero tener un gameplay completamente en vivo. Vamos a checar a la vez. Ya se espartan uno contra uno. Ah, ahorita te lo hago de explotilla. Bueno gente, gracias por haber visto el gameplay. Espero que les haya gustado. Si es la primera vez que ves mis videos, no se olvides de suscribirte. Espero que les haya gustado. Like, comentan, se lo saben. Yo soy Sirio Espartan y hay los guachos.